Desde que era pequeña, Carolina Maciel del Pino soñaba con ser productora de cine. Estudió la carrera en el Centro de Capacitación Cinematográfica y hoy, su primer cortometraje concursa en el Festival de Cine de Berlín. Y me llamó mucho la atención que Katherine Vigalow ganara como mejor directora por primera vez una mujer en tantos años por zona de miedo. Entonces, como que dije, necesitamos más mujeres en el cine. Y estaba bien pequeña, la verdad, tenía yo creo que como unos 11 o 12 años. Para incentivar historias como esta, el Instituto Mexicano de Cinematografía IMSCINE ofrece talleres gratuitos de formación cinematográfica. Los talleres están dirigidos a todo público que esté cercano a la creación cinematográfica o audiovisual. En general, el público cubre un perfil de gente que está formada o que ya está haciendo cine, pero que necesita especializarse o ampliar algunos conocimientos y asiste a un taller en particular. Entre los talleres están apreciación y análisis del lenguaje cinematográfico, derechos de autor, fotografía, edición, entre otros. Los nueve talleres que impartirá el IMSCINE son gratuitos. Algunos son de manera presencial y otros de manera virtual. Las personas interesadas tienen hasta el 31 de enero para inscribirse. El primer taller inicia el 12 de febrero. Con la modalidad virtual, el IMSCINE busca llegar a rincones del país a los que antes era difícil. Como la gente no podía viajar a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Reyes, entonces se quedaba sin asistir a talleres, sin acceder a ciertos conocimientos o accediendo de formas diversificadas. La convocatoria y los requisitos para estos talleres están en las redes sociales del IMSCINE. Con imágenes de Luis Martínez, Paola Olivares, 1TV Información Útil.